bienvenidos chicos a otro vídeo esta vez vamos a aprender a insertar portadas dentro de Word y vamos a seguir ciertas recomendaciones para que pues tu documento quede ordenado vamos a entender que el documento que voy a presentar yo como tarea ya está listo y me hacen falta dos o dos cosas dos cosas que incluir un índice y una portada entonces un problema sería un error sería que ustedes vengan inserten el índice ahorita porque normalmente nosotros pues vamos a tener que insertar el índice justamente después de la portada entonces el orden ser insertar la puerta primero y luego el índice o en el caso que ustedes empiezan a hacer el documento pues insertan la portada desde el principio para que lleve un orden bonito y pues a la hora de poner el índice que será lo último no se le vaya a desordenar ahora en la portada entre word es sumamente sencillo vamos a presentar aquí un documento que ya está hecho y pues yo me voy a insertar y en insertar yo voy a encontrar la opción portada a mi lado izquierdo voy a darle clic aquí para poder desplegar el menú y verificar cuáles son las portadas que tengo a disposición por defecto viene cierta variedad de portadas que vienen incluidos adentro del word ahora si de repente estas que están aquí a usted no le parecen suficientes pues se va a más portadas de office.com y puede encontrar una variedad enorme ahora yo me voy a quedar con una de estas pues bastará con que yo venga y le dé clic a la que a mí me gusta y automáticamente la portada se va a insertar al principio del documento miren aquí está la hoja número uno está la portada y puesto mi documento pasó a la siguiente hoja ahora qué es lo que haría en la siguiente hoja pues en la siguiente hoja yo aquí yo ya bajo o inserto una página en blanco aquí para poder empezar a trabajar el índice que en este caso creo que sería lo más correcto miren aquí ya tengo ya la portada que acabamos de insertar ya tengo aquí el espacio para el índice y justamente en la hoja 3 pues ya empieza este mi trabajo y ese sería quizás el orden que yo les recomiendo para cuando ustedes vayan a presentar un trabajo ahora en la portada pues estos son cuadros de texto aquí ya sólo tú vienes y le cambias este texto por el que quieras le cambian los datos por lo que quieras y de repente no son suficientes estos cuadros de texto tú ya sabes que en la zona de formas aquí está la opción de cuadros de texto para que puedan agregar cuantos cuadros de texto ustedes quieran y se puedan este mostrar dentro la portada así que hasta aquí el tutorial de hoy espero que les sirva espero que les guste este suscríbase comparta nos ayuda para seguir creciendo nos vemos en el siguiente vídeo